Llegamos a estos versículos 11 y 12, donde yo quiero resaltar tres palabras que están en estos versículos. Dice así, en el versículo 11, Más tú, hombre de Dios, y la primera palabra que quiero resaltar es huye de estas cosas, la segunda palabra, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y luego en el versículo 12 dice, Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el pensamiento judío, la manera como escribe Pablo, oh hombre de Dios, evoca a la forma de escribir del Antiguo Testamento, y especialmente a los profetas en el Antiguo Testamento, que eran los hombres de Dios. Así que, si este mensaje lo entendemos, y dice, oh hombre de Dios, está hablando del mensajero de Dios. Ahora, todo creyente, toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo, es un mensajero de Dios. Hemos sido salvados para que el mundo conozca el Dios en el que nosotros creemos. Hemos sido rescatados nosotros para que la gente pueda saber quién es ese Dios, pueda conocer ese Dios, y pueda tener esa relación personal con Dios. No es el propósito del creyente que la gente nos siga a nosotros, y que de alguna manera nos exalte a nosotros como hombres. Somos seres humanos, igual que los demás. Pero la idea es que la gente pueda conocer a Dios, el Dios de la Biblia, y pueda exaltar el nombre de Dios, y pueda tener una relación con ese Dios que nosotros encontramos en la Biblia. Por lo tanto, nuestro comportamiento diario, la forma como nosotros vivimos, habla de ese Dios en el que nosotros creemos. Atraemos a Dios, a la gente, a través de la forma como somos, o alejamos a la gente de Dios por la forma como nosotros nos comportamos con ellos. Esto es algo que es importante. Lo que hagamos, las decisiones que tomemos, lo que nosotros, como dice el texto, de lo que huyamos, lo que sigamos, por lo cual nosotros luchemos, peleemos, eso, hermanos, va a afectar a nosotros, va a afectar a nuestras familias, va a afectar también a la gente, a la humanidad. De alguna manera va a afectar a todas las personas. Quiero que piensen en esto. En 1928, Alexander Fleming descubrió y desarrolló la penicilina. Y podemos pensar, porque tal vez el argumento sería, lo que yo hago, cómo afecta a los demás. Mucha gente me dice, es que lo que yo hago no tiene que afectar a los demás, es solamente mi forma de ser. Quiero decirte que este hombre, con lo que él descubrió, afectó a toda la humanidad. ¿A cuánta gente se ha salvado a través de la penicilina desde entonces? Entonces, puedo pensar en otro hombre, y a lo mejor mi esposa me puede ayudar a pronunciar el nombre correctamente, ¿verdad? Porque decimos Luis Pasteur, Pasteur, y este hombre, ¿verdad? Que nosotros sabemos que en 1863 inventa lo que es llamada la pasteurización, que es ese método con el cual se matan las bacterias, o se matan los microbios que vienen en diferentes productos, a través de ello nosotros podemos tomar leche, y podemos también esa leche almacenarla por algún tiempo. Estoy hablando de un hombre que hizo un descubrimiento, y lo que él hizo afecta a toda la humanidad, ha afectado a toda la humanidad. Otro ejemplo también es el de Irma Magui Curie, bueno, no soy francés, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero que descubrió los elementos radioactivos, y a través de ese descubrimiento también, nosotros podemos sacar radiografías. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Estoy hablando de un personaje, estoy hablando de alguien, una sola persona que lo que hizo, ha afectado a la humanidad, y cada año miles de personas viajan, y no sé por qué todo quedó ahora en francés, al museo de de Louvre, para ver una pintura, hermanos, que podría yo decirles, yo creía que era una pintura muy grande, que era un, no sé, una pintura, me la imaginaba como algunos frescos del greco, ¿no?, de pintura gigantesca, ¿no?, son, mide aproximadamente 77 centímetros por 53, 55 centímetros, es decir, no es nada grande, es una pintura, este, tal vez no muy grande, pero es la pintura más grande, la más famosa, la más cara, la, del mundo, la famosa Monalisa, la Yoconda, y, pintada precisamente por Leonardo da Vinci, y la gente viaja, y podemos decir que desde que esa pintura, se puso en el museo, ha habido millones de personas que van, para ver esta pintura, ahora, quiero decirte, que probablemente, no se va a hablar de ti, no se va a escribir un libro, probablemente no vamos a tener, una biografía de tu vida, y no vamos a tener probablemente, un museo donde se exhiban, tus obras, pero quiero decirte, y piensa en esto, si tú por tu testimonio, por tu vida, le compartes de Cristo, a una persona, tú, por tu testimonio, por ser fiel a Dios, estarás transformando, la vida de alguien, y esa persona, potencialmente, puede compartirle a su familia, y estás hablando de una familia transformada, ahora, si esa persona, en su vida, le comparte, a dos personas de Cristo, pero una de esas dos personas, y esto, a veces nosotros, bueno, más bien, nunca podemos nosotros, seguir el rastro, ¿verdad? de cuánta gente le hablamos, y cómo sigue, la gente que le compartimos, compartiendo a otros, pero si una de esas dos personas, tú le compartes a una, y esa persona le comparte a dos, y una de esas dos personas, a las que tú, a las que le compartió la persona, que tú le compartiste, llega a ser un predicador, que le predique, a miles de personas, el efecto, el efecto, de tu vida, será un, de un tremendo impacto, en la sociedad, y no solamente, en la sociedad aquí, sino déjame decirte, en la eternidad, entonces, quiero que pienses en esto, la forma como vivimos, las decisiones que tomamos, lo que nosotros hacemos, va a afectar a los demás, no somos personas, que estamos aisladas, en un lugar, donde nadie nos vea, en una cueva, donde no, no tenemos nosotros, contacto con ninguna persona, pero lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, va a afectar a los demás, si tú sonríes a la gente, si tú eres amable, con las personas, si tú eres, eres una persona, que, que tiene, esa actitud, de dar las gracias, de pedir las cosas, por favor, tú vas a afectar, la vida de una persona, pero no solamente, queda ahí, si tú con tu vida, compartes el evangelio, si tú le hablas a la gente, acerca del Señor Jesucristo, tú, potencialmente, estarás transformando, una vida, para la eternidad, y potencialmente, muchas otras vidas, muchísimas otras vidas, así que, en la vida cristiana, puedo decirles, que nosotros tenemos, estas tres, enseñanzas, que dice, Pablo, tenemos a veces, que huir, tenemos que seguir, y tenemos también, que pelear, huir, seguir, y pelear, si queremos, influenciar a otros, con la gracia de Dios, necesitamos, tomar, muy en serio, lo que dice Pablo, en estos versículos, ahora, la pregunta es, de qué huimos, la pregunta es, a quién, y qué seguimos, y la tercera pregunta, por qué, luchamos, hay cosas, hermanos, de las que tenemos, nosotros que, ir lo más lejos posible, que podamos, no, estar lo más lejos posible, que podamos, hay cosas, de las cuales, debemos de estar pegados, ajá, seguir, como si a meses, no separarnos, absolutamente nada, y hay, causas, por las que vale la pena, que luchemos, ferozmente, pensemos en esto, en primer lugar, de qué, debemos, huir, la primera cosa, que dice, Pablo, en el versículo, número, número 11, si lo tienen ahí, en su Biblia, dice, mas tú, oh, hombre de Dios, huye, de estas, cosas, de qué huimos, normalmente, pensemos, huimos, de aquellas cosas, que son peligrosas, no, algo que, algo que puede ser, peligroso, para tu vida, por ejemplo, un animal, si, de, si aquí entraran, a la cranes, tal vez había, alguien que va, y lo quiere matar, pero había, gente que correría, si tenemos damas aquí, y entra una rata, por ejemplo, no me refiero, una rata, de dos patas, sino, una rata, un animal, un roedor, seguramente, que van a huir, van a correr, huimos, estaba pensando, sobre todo, a partir de la pandemia, que huimos, por ejemplo, de gente, cuando empieza a toser, o vemos a alguien, que tiene como, gripita, decimos nosotros, y entonces, huimos, verdad, va alguien a estornudar, y huimos, porque, tenemos temor, de que nosotros, nos vamos a contagiar, huimos de aquello, que nos va a contagiar, y que nos va a dañar, huimos de aquellas cosas, que nos destruyen, huimos de todo, lo que puede matarnos, en la Biblia, hermanos, todo lo que puede matarnos, todo lo que puede ensuciarnos, todo lo que puede dañarnos, prácticamente, es el pecado, y por lo tanto, debemos de estar, lo más lejos posible, del pecado, de aquellas cosas, que son tentación, para nosotros, aquellas cosas, que nos tientan, a hacer lo malo, aquellas cosas, que nos provocan, a pecar, huimos, de aquellas cosas, que nos desaniman, de seguir a Cristo, cuando alguien piensa, bueno, el ver estas películas, o el leer este tipo de literatura, o el ver estos videos, es algo que desanima, mi caminar con el Señor, entonces, no debo yo de verlo, debo de huir, de ese tipo de cosas, debo de huir, de aquella cosa, que podría ser un tropiezo, para mí, o para otros, si yo practico algo, que va a ser de mal testimonio, Pablo lo pone, como ejemplo, si comer carne, es de tropiezo, para mi hermano, Pablo dice, no comeré carne jamás, si hay algo que yo hago, que hace que las demás personas, de alguna manera, se desanimen, de seguir a Cristo, yo debo de huir de eso, y no debo de hacerlo, o si hay algo, que de alguna manera, me va a debilitar en mi fe, hace muchos años hermanos, y esto, esto me acuerdo, era yo un jovencito, probablemente de 13, 14 años de edad, cuando escuché un testimonio, de un joven en la iglesia, un joven, mucho más grande que yo, que de hecho, ni siquiera, ni siquiera, ubico quien, quien sea, este joven, ya no, ya no, lo volvió a ver, pero, él contó un testimonio, y a lo mejor, parece algo risible, pero él dice, que él iba en el camión, él iba en el camión, cuando en eso, se sube una chica, y lo que él dijo, era muy, muy bonita la chica, pero, la ropa que tenía, era como una ropa, muy sexy, no, como, bueno, como decimos, y entonces, dice el joven, que se sentó, al lado de él, y cuando el joven, la voltó a ver, él se levantó, y, no era, no era la parada, de donde se tenía que bajar, pero, tocó el timbre, y se bajó del camión, y lo que dijo, lo que dijo él así, dijo, más vale aquí correo, que aquí pecó, ahora, parece algo chistoso, risible, es un testimonio real, no estoy inventando esto, es algo que, un muchacho así lo dijo, y, pues, probablemente estoy hablando, de un joven, de unos 23 años de edad, no sé, pero lo que quiero que piense, es esto, lo que él dijo, más vale aquí correo, que aquí pecó, cuando nosotros, nos presentamos, ante una situación, que potencialmente, nos puede hacer pecar, es bueno que apliquemos, este pensamiento, más vale aquí correo, que aquí pecó, en el contexto, por supuesto, de la carta, Pablo, de qué está hablando, ya hemos estudiado la carta, por un buen tiempo, y en el contexto, de la carta, Pablo está hablando, de varias cosas, está hablando, de huir del amor, al dinero, es lo primero, que acabamos nosotros, de estudiar, no, no, seas una persona, que ama al dinero, que vive, para hacer dinero, y que su única mentalidad, en la vida, su único propósito, en la vida, es hacer dinero, pero también, a lo largo de la carta, hemos visto, que Pablo nos ha hablado, de huir, de las falsas enseñanzas, huir también, de los falsos maestros, de hecho, nos ha enseñado, Pablo, en su carta, a huir de la falsedad, en todas sus formas, de que nos habla más Pablo, en la carta, huir de estas cosas, huir de la filosofía, del mundo, y es algo que nosotros, tenemos que tomar, muy en cuenta, porque, cada vez, la filosofía, del mundo, se aleja más, y más de Dios, cada vez, la gente, enseña más cosas, que la gente, en el mundo, las toma como normales, las toma como, que es lo correcto, pero son enseñanzas, contrarias, a lo que nosotros, vemos en la palabra de Dios, es decir, la gente, se ha dedicado, en este mundo, a contradecir a Dios, en todo lo que Dios, enseña en su palabra, y nosotros, tenemos que huir, de esos pensamientos, no le den like, a una cosa, que está mal, no le den like, a cuando alguien, está diciendo malas palabras, o un video, que aparentemente, es muy chistoso, pero están diciendo, una sarta de majaderías, si usted es cristiano, no tiene por qué, estar haciendo ese tipo de cosas, no tiene por qué, poner tampoco, cosas que sean, controversiales, o que alejan, nuevamente, a la gente, de Dios, porque, tenemos que huir, de estas cosas, porque nuestro propósito, es acercar, a la gente, a Dios, tenemos que huir, también, a lo que Pablo, también mencionó, de las cosas, satánicas, toda aquella cosa, que es, del diablo, lo vamos a leer, más al ratito, pero tenemos, tenemos una lucha hermanos, y es una lucha, contra los poderes, del diablo, que están activos, que son feroces, en este mundo, que es, es como un, león rugiente, que anda buscando, a quien devorar, y nosotros, estamos luchando, contra eso, la palabra, la palabra que aparece, como la palabra, huir, es la palabra, fewe, huir, fewe, ahí dice, y, podemos traducirlo, como huir, huir, evitar, lo que, es aborrecible, lo que es aborrecible, delante de Dios, aparece, esta palabra, treinta y un veces, en la Biblia, aparentemente, y, y por cierto, es, es una palabra, que es un antónimo, es decir, significa exactamente, lo contrario, de la siguiente palabra, que utiliza Pablo, que es, seguir, de o qué, que es una palabra, que habla de perseguir, de cazar, de alguien que está, continuamente, siguiendo, siguiendo, buscando, por todos lados, siguiendo, a, este, este propósito, esto que tiene, entonces, estamos viendo, dos palabras, hermanos, que se contradicen, la una a la otra, nos está diciendo Pablo, tú tienes que huir, de unas cosas, y tienes que perseguir, otras, aparentemente, este es el, este era, este era un dicho, permítame ponerlo así, este era un dicho, que Pablo repetía, esta idea, era algo que Pablo repetía, por qué, porque lo encontramos también, en la segunda carta, de Timoteo, dos veintidós, ven ustedes, como dice, de segundo Timoteo, dos veintidós, huye también, de las pasiones juveniles, y sigue, nuevamente, ven, ahí, las dos palabras, antónimas, es decir, de significados opuestos, huye, de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, y la paz, con los que, de corazón limpio, invocan al Señor, parecía, o parecía, que Pablo repetía esto, en sus enseñanzas, como muchos predicadores, a veces hay ideas que repetimos, de la misma forma, parece que Pablo, repetía este pensamiento, la misma idea, la encontramos también, en otros escritos de Pablo, en primer acto, a los tesalonicenses, capítulo 5, 22, dice, absteneos, vean lo que dice, absteneos, de toda especie de mal, y esta palabra, me hace pensar, porque a veces, hay gente que dice, bueno, es que esto, la Biblia no, no habla en contra de estas cosas, o la Biblia no dice nada, pero yo quiero, que tú pienses en algo, tiene una apariencia mala, es algo que se va, se ve mal, no, no, no de acuerdo, a lo que piensa el mundo, porque el mundo, para el mundo, todo está bien, y haz tú lo que tú quieras, y no hay problema, si a ti te gusta, drogarte, si a ti te gusta, tener relaciones, con quien sea, y si quieres tener relaciones, hasta con, no con personas, sino con otra cosa, tú lo vas a hacer, verdad, este, el mundo dice, excelente, no hay ningún problema, no, 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 como hijo de Dios, eso, parece algo malo, se ve como algo malo, que dice Pablo, absteneos, de toda especie, de malo, todo lo que parezca, que es malo, en primera, los corintios también, en el capítulo, primera, los corintios, capítulo 6, en el reciclo, 18, Pablo también dice, huí, de la fornicación, y luego Pablo, hace un comentario, cualquier otro pecado, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo, pecado, y obviamente, aquí Pablo, está hablando de una categoría, si delante de Dios, hermanos, y esto entendamos, si delante de Dios, todos los pecados, son iguales, en el sentido, de que ofenden a Dios, en el sentido, que son malos, en el sentido, de que son, algo que, que hace, que el nombre de Dios, sea blasonado, que el nombre de Dios, sea, sea denigrado, con cualquier pecado, pero de alguna manera, también la Biblia, nos habla de pecados, verdad, por ejemplo, cuando la Biblia, habla de seis cosas, y siete aburrece Dios, nos habla de cosas, que son, de alguna forma, más grave, y en este caso, Pablo lo dice aquí, cualquier otro pecado, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio, cuerpo, peca, y aquí, podíamos pensar, y una de las formas, de la palabra fornicación, en el Nuevo Testamento, no sé exactamente, esta palabra, que se menciona aquí, este, no lo tengo aquí, en mis notas, sino es algo que ahorita, estoy pensando, una de las palabras, que se usa a veces, para fornicación, o adulterio, en el Nuevo Testamento, es la palabra porneia, y de la palabra porneia, viene, es una palabra, es de donde viene, la palabra pornografía, así que quiero, que pienses en esto, no solamente, es huir de la fornicación, en sí, del acto, de la fornicación, de tener relaciones, fuera del matrimonio, pero también, quiero que pienses, que es huir, de cualquier otro tipo, de cosa, que te lleva, a eso, acuérdense, que en la Biblia, el Señor Jesucristo, no solamente nos habla, de las acciones, sino de los motivos, y de lo que inicia, ese motivo, entonces también, joven, que me escuchas, si es algo, que te mandan tus amigos, si es algo, que de repente, tú abres en tu teléfono, y es pornografía, y esa pornografía, te llama la atención, porque bueno, es algo, que te llama la atención, de acuerdo a tu concupiscencia, sabes que, huye, huye de eso, y si aún el teléfono, y yo quiero decirles hermanos, hace rato, utilizaba, una ilustración, de un joven, que dijo, más vale aquí, aquí corrió, que aquí pecó, pero si aún el teléfono, o la televisión, o algo fuera tentación, pues evítalo, o sea, busca la forma práctica, como dice el pasaje, para huir de esas cosas, que van a afectar, tu caminar con Dios, y no solamente tu caminar, sino también, el caminar, de otras personas, con el Señor, en primera, los Corintios 10, 14, también, nuevamente, se vuelve a utilizar, les digo, es algo que Pablo, yo creo que, que repetía, y en este versículo dice, huir de la idolatría, y veíamos hace dos semanas, que también la avaricia, es idolatría, entonces, nuevamente, huir de la avaricia, huir de todo, lo que, lo que me haga, confiar en algo más, o buscar algo más, en lugar de mi Dios, todopoderoso, no necesitamos, hermanos, buscar nada, nada más, el Dios todopoderoso, Él nos da todas las cosas, para que las disfrutemos, Él suple todas nuestras necesidades, conforme a su gracia, a sus riquezas, en Cristo Jesús, así que, no tenemos por qué, buscar a nadie más, en lugar de nuestro Dios, muy bien, ahora, la segunda idea, decíamos, una es, huir, tengo que huir, pero la segunda es, seguir, ¿a quién, y qué debemos, seguir? y por supuesto, si somos hombres de Dios, como decía el texto, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue, seremos seguidores, ¿de quién? de nuestro Señor, Jesucristo, seguiremos a nuestro Señor, seguiremos su ejemplo, imitaremos el ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, seguiremos sus enseñanzas, estudiaremos su palabra, aprenderemos su palabra, la memorizaremos, la aplicaremos en nuestras vidas, en todo nuestro andar, día con día, hay un texto, en Lucas 9, 23, y es un texto, que a mí, en lo personal, me gusta mucho, donde Jesucristo, le decía a todos, dice el texto, y decía a todos, si alguno, quiere venir, en pos de mí, si de verdad, tú quieres seguirme, si, si tú quieres seguir a Cristo, dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígueme, y cuando, he compartido, este versículo, a lo que siempre he dicho, es que son requisitos, que no son negociables, no es de que, oh señor, bueno, yo si quiero seguirte, pero no me quiero negar, ni tampoco quiero tomar mi cruz, nada más quiero seguirte, no, no puedes decir eso, señor, si quiero seguirte, y tal vez negarme, sí, pero la cruz es algo muy difícil, no, 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 los requisitos que el señor establece, para seguirle, están ahí, si alguno quiere venir, en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, y es, es parte, de ese seguir, si de verdad, queremos nosotros seguir, a nuestro señor, pero también en el texto, en el versículo, que estamos viendo, cuando dice, mas tu hombre de Dios, huye de estas cosas, y luego dice, y sigue que, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, y la mansedumbre, y quiero que meditemos, brevemente, en algunas de estas palabras, la justicia, podemos definirla hermanos, la palabra, dikaiosin, dikaiosine, dikaiosine, la palabra, quiere decirle, darle tanto a Dios, como a los hombres, lo que es debido, justicia, que es, justicia, es darle a Dios, lo que es de Dios, y quiero que recuerden, cuando, al señor Jesucristo, le preguntan acerca, de dar la moneda, al tributo, era una moneda, que ellos confeccionaban, el pueblo romano, el imperio romano, confeccionaba, para dar, darle al tributo, para, para dárselo, al César, y cuando le dice, al señor Jesucristo, si es dícito, es precisamente, una trampa, que le ponen a él, y cuando viene la moneda, Jesús dice, darle al César, lo que es del César, se acuerda, es lícito darle, el tributo al César, Jesús dice, bueno, a ver, denme la moneda, y le dan esa moneda, particular, donde estaba, la imagen del César, porque dice, Jesús, darle a César, lo que es del César, porque la moneda, la imagen que estaba impresa, era la moneda, la imagen del César, pero luego Jesús dice, y darle a Dios, lo que es de Dios, y eso es, eso es lo que quiero que piensen, ¿dónde está impresa, la imagen de Dios? En nosotros, nosotros somos de Dios, tú y yo, somos hechos, a la imagen, de Dios, entonces, que es darle a Dios, lo justo, lo que es debido, que significa, entregarle, mi vida, a Dios, darle lo que yo soy, a Dios, tratar a los hombres, con justicia, es darles, también, lo que es, bueno para ellos, ahora, la gente necesita, compasión, la gente necesita, gracia, la gente necesita, amor, pero también, a veces, la gente necesita, reprensión, hermanos, también, a veces, nuestros jóvenes, nuestros niños, requieren de límites, de disciplina, también, a veces, se requiere, que pongamos, exhortaciones, que demos exhortaciones, a la gente, o reprensiones, en muchas ocasiones, entonces, darle a Dios, lo que es debido, y darle también, a los hombres, lo que es debido, eso es, justicia, la siguiente palabra, también, que tenemos, en el pasaje, es la palabra, piedad, y yo, esa palabra, había hecho ya, un comentario, al respecto, es la palabra, eusebeia, y es, la reverencia, del que nunca, deja de darse cuenta, de que toda la vida, transcurre, en la presencia, de Dios, esto lo había comentado, ya, bueno, ya esta es la tercera vez, que lo comento, es vivir, en la presencia, de Dios, es saber, que Dios, está presente, en mi vida, y que está presente, en todo momento, vivo yo, consciente, de esa manera, vivo yo, consciente, de que Dios, está presente, en mi vida, vivo yo, consciente, de que Dios, está, viéndome, en todo lo que yo hago, y les decía yo, en la vez pasada, esto es una bendición, de saber, que Dios, entonces, me cuida, que no hay nada, que me pueda pasar, que esté fuera, del poder de Dios, y ponía el ejemplo, de una abuela, cuidando a la nieta, y la nieta, se mueve para un lado, y la abuela, la está observando, y se va para el otro lado, y la abuela, corre y va, y la idea es, está, continuamente, continuamente, supervisando, y antes de que, de que la chiquita, pida la manzana, ya la abuela, ya la lavó, ya la tiene en la mano, para dársela, estamos en la presencia, de Dios, y entonces, es un confort, es una tranquilidad, saber que estamos, en la presencia de Dios, pero también, hermanos, es algo que nos evita, el pecar, porque les aseguro, que si estuviéramos conscientes, que alguien nos está viendo, las 24 horas del día, hay muchas cosas, que no haríamos, de hecho, la gente se oculta, para pecar, la gente hace las cosas, en la oscuridad, la gente hace las cosas, en lo oculto, la gente hace las cosas, de tal manera, que no lo vean, que no lo descubran, pero hay alguien, que nunca podemos engañar, y hay alguien, de quien jamás, podemos ocultarlos, sigue entonces, la piedad, dice, dice ahí, el versículo, sigue la justicia, la piedad, la fe, hermanos, pues entendemos, lo que es la fe, el amor, que es obviamente, el amor, ágape, la paciencia, y otra palabra, que es interesante, mencionar, en este pasaje, es la palabra, mansedumbre, porque seguir mansedumbre, hermanos, la palabra, praotes, es la palabra, en griego, es una palabra, que significa, fuerza, bajo control, muchas veces, la gente piensa, que cuando hablamos, de mansedumbre, estamos hablando, de alguien, que no puede romper, ni un plato, estamos hablando, de alguien, que no puede hacer, nada, no, es muy mansito, este, este no hace nada, pero la palabra, mansedumbre, en el tiempo de Pablo, era una palabra, que se aplicaba, cuando se amansaba, se adiestraba, a caballos salvajes, y piensen en esto, el caballo salvaje, es un caballo, fuerte, poderoso, con mucha energía, y cuando se, se adiestraba, a un caballo, este caballo, no dejaba, de tener su poder, no dejaba, de tener, no perdía, su energía, sencillamente, su energía, ahora estaba, bajo control, entiende, no significa, que porque soy cristiano, es que yo, no rompo, ni un plato, y no puedo decir, nada, ni, este, todo el mundo, me va, me va a maltratar, y, no, 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 mansedumbre, es fuerza, bajo control, yo, tengo la capacidad, a lo mejor, de golpear a alguien, y tengo la capacidad, a lo mejor, no solamente, de golpearlo, sino de, dejarlo probablemente, medio muerto, pero, no lo hago, yo decido, no hacerlo, a lo mejor, me insultan, porque soy cristiano, y yo podría responder, pero no lo hago, porque yo creo en el Señor Jesucristo, y Él, me tiene, controlado, puedo yo dañar, puedo yo herir, puedo hacer mucho mal, pero no lo hago, porque Dios, controla mi vida, esa fuerza, sigue ahí, pero está bajo control, y yo la encamino, en otro tipo de cosas, yo la utilizo, para otro tipo de actividades, para compartir la palabra, para ayudar a la gente, para trabajar, para hacer otras cosas, creativas, y que son de bendición, para los demás, es fuerza, bajo control, y me encanta, por eso esta palabra, mansedumbre, porque no se trata, nada más de alguien que, no, pues, cualquiera lo maltrata, y este, se deja, pobrecito, no, no es un pobrecito, al contrario, es alguien que decide, no hacer, no desquitarse, no hacer el mal, aunque pudiera, hacerlo, y viene, nuestra última idea, en esta mañana, hermanos, porque debemos luchar, en el versículo número 12, nos dice, el pasaje, pelea, la buena batalla, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual, asimismo, fuiste llamado, habiendo hecha la buena profesión, delante, de muchos, testigos, no, está hablando este texto, de que seamos, peleoneros, este texto, de ninguna manera, hermanos, nos está diciendo, que debemos de ir, por el mundo, peleando con la gente, quiero que esto, que quede muy, muy claro, debemos de huir, del pecado, del diablo, de las tentaciones, debemos de huir, de nuestras concupiscencias, de nuestra carne, debemos huir, debemos seguir a Cristo, debemos seguir, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, debemos tener fuerza, bajo control, pero de ninguna manera, este texto, nos está hablando, de ser peleoneros, de buscar pleito, con la gente, no, está hablando, hermanos, de una batalla, de una lucha, de fe, está hablando, de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una lucha, una lucha continua, contra el diablo, continuamente, una lucha también, que es, contra nosotros mismos, porque, así como veíamos, en Lucas 9, 23, si alguno quiere, venir, en pos de mí, nieguez a sí mismo, ese negarse, a sí mismo, es, es una lucha, porque mi carne, quiere algo, que es contrario, a lo que Dios quiere, porque Pablo mismo, dice, en mí, yo encuentro, esta ley, quien me va a librar, de este cuerpo, de muerte, porque lo que yo quiero hacer, que es algo que agrada a Dios, es lo que no, no hago, y lo que yo no quiero hacer, es lo que yo hago, el mismo Pablo batallaba, porque era, era un hombre, como nosotros, tenía las mismas tentaciones, tenía, las mismas concupiscencias, que tenemos nosotros, por supuesto, era un hombre, entregado a Dios, y esa es la gran diferencia, y eso es lo que estamos, hablando el día de hoy, pero hay una lucha, hay una lucha continua, que nosotros tenemos, batallamos, contra nuestras concupiscencias, contra nuestra carne, una lucha también, contra las filosofías, que nosotros, encontramos, en este mundo, y somos llamados, a luchar, para no permitir, por ningún motivo, que nuestra fe, se apague, o la fe de otros, ajá, es una lucha, para que no permitamos, por ningún motivo, que nuestra fe, que nuestro caminar, con el Señor, se apague, o la fe de otros, también se apague, esa es la lucha, hay un pasaje, muy famoso, que está, en Efesios capítulo 6, que nos habla, precisamente, de esta, lucha, y de un armamento, que tenemos, y quiero, que leamos, el pasaje, hermanos, no voy a, no voy a entrar, a profundizar, en cada una, en cada uno, de los elementos, que menciona, aunque sería, un tema muy bueno, para verlo, en otro momento, pero ven como dice Pablo, vestidos, de toda la armadura, de Dios, de la armadura, de Dios, de aquello, que nos va a proteger, y que nos va a ayudar, en la lucha, que tenemos, si estamos hablando, de la lucha, para que podáis, estar firmes, contra las acechanzas, del diablo, nos hace pensar, que hay una lucha, continua, contra las fuerzas, del enemigo, del malo, del diablo, y debemos, de estar conscientes, muchas veces, no nos damos cuenta, y muchas veces, nosotros, hacemos cosas, o vemos cosas, que nos están, apartando de Dios, inclusive, a veces, chistes, que no tienen, no tenemos, porque hacen los cristianos, porque no tenemos lucha, dice el reciclo 12, contra sangre, y carne, ajá, nuevamente, el punto, que yo mencionaba, no se trata, de pelear, con alguien, de luchar, con una persona, sino, contra principados, y aquí, utiliza ciertas palabras, que encontramos nosotros, que se refieren, a seres espirituales, no, no a carne, no a sangre, no, alguien que yo puedo tocar, sino, a seres, que son, espirituales, y no, no me refiero, con esto, que sean, buenos, sino, espíritus malos, a eso me refiero, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, de las tinieblas, de este siglo, y aquí está, algo que tenemos, también que reconocer, este siglo, este mundo, esta filosofía, de este mundo, está gobernada, por, huestes, tenebrosas, por huestes malignas, está alimentada, por pensamientos, del diablo, y por eso, la gente, le llama, a lo bueno, malo, y a lo malo, le llama bueno, esa es, esa es, la obra del diablo, y sigue, contra huestes, espirituales, de maldad, si, son espirituales, pero no espirituales, en el sentido, de que busquen a Dios, son espíritus, que no, nosotros, no, no los podemos tocar, pero que son, de maldad, en las regiones celestes, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, vuelve a repetir la idea, la armadura de Dios, para que podáis resistir, en el día malo, es decir, que dice, va a haber días, hermanos, malos, va a haber momentos, más difíciles, va a haber momentos, donde la tentación, va a ser más fuerte, va a haber momentos, donde, donde el ataque, que va a ser más duro, en días malos, y habiendo acabado todo, está fieles, cuando vemos, estos documentales, de la guerra, o vemos, estas películas, acerca de la guerra, y vemos, como después, de la batalla, una serie de muertos, y vemos cuerpos tirados, y charcos de sangre, pero hay quienes, están de pie, quienes permanecen de pie, y esa es la idea, que nosotros, probablemente, podemos estar heridos, pero seguimos adelante, seguimos luchando, el siguiente texto dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad, la verdad, vestidos con la coraza, de justicia, justicia, lo vimos hace un momento, calzados los pies, con el apresto, del evangelio, de la paz, debe ser algo, que nosotros, utilizamos para movernos, el evangelio, un motor, sobre todo, tomad el escudo, de la fe, con que podáis, apagar todos los dardos, de fuego del maligno, y tomad, el yermo, de la salvación, y la espada, del espíritu, que es, la palabra de Dios, orando, orando en todo tiempo, con toda oración, y suplica, en el espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, y suplica, por todos, los santos, y ahí tenemos hermanos, ahí tenemos, lo que la biblia, nos habla, de cómo nosotros, podemos luchar, y nosotros, podemos hacer frente, a las huestes, del maligno, ir por el camino, de Dios hermanos, es ir en contra, completamente, de la corriente, de este mundo, vamos totalmente, en contra, del pensamiento, de la gente, y no es algo fácil, somos como una, especie extraña, que no hacemos, lo que el mundo hace, y que vemos mal, muchas cosas, que el mundo hace, y por lo tanto, como no hacemos, lo que el mundo hace, ni hablamos, como el mundo habla, ni nos reímos, de lo que el mundo se ríe, la gente nos ataca, para algunos, dicen, esta persona, me cae gorda, porque se hace muy santito, se cree, muy cristianito, mucha gente, no solamente, va a hablar, de nosotros, pero a lo mejor, inclusive, va a desearnos mal, y probablemente, llegue a hacer algo malo, contra nosotros, probablemente, pintar, las puertas, del templo, como lo hemos, sufrido, por años, en las iglesias, o probablemente, romper los vidrios, de la iglesia, o hacer otro tipo, de cosas, la gente, va a atacarnos, por tanto, hermanos, debemos de tener, la determinación, de un soldado, la imagen, es de la lucha, y pienso, también, en la imagen, de un boxeador, es decir, alguien que lucha, y sigue luchando, y sigue luchando, y a veces, cuando ya está, golpeado, hemos visto, si usted ha visto, algunas peleas, de, estoy pensando, a lo mejor, no sé, en Salvador Sánchez, o en Rubén Olivares, o aquellos boxeadores, yo sé que ahorita, van a decir, que el canelo, verdad, pero, estoy pensando, en aquellos, que a veces, los golpeaban, y recibían, y daban, y de repente, uno dice, no, ya, ya lo van a noquear, y él sigue, y se planta, y sigue, y se planta, y finalmente, vence la batalla, y esa es la imagen, que quiero que piense, no, no piense, en el cristiano, como alguien, que está ahí, en un rincón, recibiendo todos los golpes, y pobrecito, sino, piense, en el cristiano, como alguien, que lucha, como alguien, que sale adelante, y que dice, no voy a ser vencido, de lo malo, sino, voy a vencer, con el bien, el mal, y no me voy a dejar, no somos, no somos unos, indefensos patitos, unos indefensos gatitos, que no pueden hacer nada, somos hijos de Dios, hermanos, y somos soldados, y somos boxeadores, si quiere pensarlo así, somos luchadores, para salir adelante, no debemos jamás, de, de estarnos, como relamiento, ay pobrecito, las heridas, relamiento, las heridas, creo que si lo dije bien, verdad, no somos como, para estar, ay pobrecito, y como sufrí, y en mis depresiones, y mira como me maltratan, y mira, no hermano, no, levántate, sabes que, tu tienes, todo esto, para poder vencer, al maligno, tu tienes todo esto, esta armadura, es parte de tu vida, Dios te la ha dado, te la ha concedido, te ha vestido con ella, para ir a vencer, al maligno, y piensa en esto, si a David, Dios le ayudó a vencer, con una onda, y con una piedra, se me hace fantástico esto, porque David, cuando se enfrenta a Goliat, usted recuerda la historia, primero le ponen una armadura, verdad, y que dice David, yo no puedo con esto, jamás en mi vida, no soy un hombre de guerra, jamás he andado con esto, él era un pastor, y le dice David a Saúl, sabes que déjame, déjame nada más agarrar, mi onda, y las piedras, y con eso, eso es lo que yo necesito, y se planta, verdad, yo siempre tengo la idea, de que él corre, a la línea de batalla, y le lanza la piedra, y lo tumba, y luego le quita la espada, y le corta la cabeza, si el Señor, le dio la victoria a David, con una, una onda hermanos, una tira de piel, y una piedra, que victoria nos dará a nosotros, que tenemos toda una armadura, para enfrentar al enemigo, entonces cuando, cuando pienses en ti, como creyente, no pienses en ti, como alguien indefenso, que todo el mundo lo critica, y lo maltrata, y pobrecito cristiano, piensa en ti, como alguien, que tiene el poder, para vencer, las huestes del maligno, por el poder, de nuestro Dios, Dios nos llama, a ser guerreros, guerreros de la fe, lo he comentado, en algunas ocasiones, algún día, vamos a tener un estudio, yo creo que, de Progredos 31, que también, Irma, este texto, no habla de una mujer, que está ahí, en un rinconcito, habla de una fiera, perdónenme, por la palabra, pero, literalmente, es de lo que habla, de una mujer, que lucha, con fiereza, y que vence, con fiereza, porque está, luchando, por su hogar, esa es la idea hermanos, esa es la idea, para los cristianos, no somos indefensos, somos gente, con el poder de Dios, para salir adelante, así que, huye de lo malo, sigue al Señor Jesucristo, y pelea, como un soldado, de nuestro Señor, Jesucristo, pero termino, y termino, con lo que dice el texto, al final, el versículo 12, dice, pelea la buena batalla, de la fe, echa mano, de la vida eterna, dice el texto, nuevamente, no es la fuerza, en nosotros, necesitamos a Dios, vean que todo esto, que Dios nos concede, es un armamento, que viene de parte de Dios, jamás, jamás trates, de enfrentar al enemigo, en tus fuerzas, no puedes, ajá, eso si quiero, que lo entiendas muy bien, es a través del poder de Dios, es a través de las fuerzas, que hay en el Todopoderoso, pero dice el texto, a la cual asimismo, fuiste llamado, a la vida eterna, es a donde nosotros vamos, hermanos, y luego termina el texto, diciendo, habiendo hecho, la buena profesión, delante, de muchos testigos, no podemos saber, a qué se refiere, este comentario, es decir, fue el bautismo, de Timoteo, fue cuando Timoteo, se bautizó, fue cuando Timoteo, fue ordenado, en qué momento, de qué, de qué está hablando, y esto hermanos, no, no piensen ustedes, ay, este, y por qué no, no lo, no lo descubrimos, bueno, quiero recordarles, que estamos viendo nosotros, una carta, en una carta, donde se hablan de cosas personales, que cuando yo le escribo una carta, a alguien, esa persona entiende, lo que yo le digo, yo también, pero la demás gente, no lo entiende, es una carta personal, es de Pablo a Timoteo, pero lo que sí quiero que piense, es que así como Timoteo, tenía muchos testigos, nosotros también, tenemos muchos testigos, ajá, mencionemos algunos, mi esposa, ella ve como soy yo, y si realmente, amo yo a Dios, o no lo amo Dios, mis hijas, ajá, voy a ser real, verdad, estoy, no estoy hablando de otra persona, mis hijas, Keila y Soar, saben, como soy yo, son mis testigos, ellos están, ellos, ellos pueden decir, realmente, yo amo a Dios, o soy solamente una farsa, soy un farsante, que me levanto todos los domingos aquí, pero, realmente, no tengo un amor para Dios, la gente, con la que yo trato todos los días, en mi trabajo, verdad, en la universidad, este, hace algunos años, la gente, inclusive, los compañeros de trabajo, me decían pastor, pero, veían mi vida así, muchos testigos, va a haber gente, hermanos, que nos está viendo, por diferentes razones, tal vez, va a haber gente, que nos está viendo, para, atraparnos en algo, pero les voy a decir algo, va a haber gente, que nos está viendo, para imitarnos, me ha pasado, muchas veces, como pastor, cuando, una hermana, vaya, trae a un niño, y el niño trae una corbata, bueno, ahora no traigo corbata, pero, usaba mucho corbata, y me dice, mire, me dijo que se quería vestir, como el pastor, nos están viendo hermanos, porque nos quieren imitar, y que dice Pablo a Timoteo, sabes que, ten mucho cuidado, huye de lo humano, sigue a Jesucristo, sigue lo bueno, pelea la batalla, porque hay testigos, que te están viendo, y porque tú, con tu testimonio, puedes animar, esos testigos, a buscar a Dios, a amar a Dios, o sabes que, puedes hacer, que ellos rechacen, a Dios, que Dios nos, dé la sabiduría hermanos, para ser de verdad, cristianos fieles, y buenos luchadores, buenos boxeadores, para la gloria de Dios, vamos.